Pero a la penca de apio hay que quitarle unas hebras que tiene. Bueno, esas hebras hay que quitarlas, por ejemplo, si las vamos a triturar, si vamos a dejar las pencas un poquito grandes. Cuando vamos a triturar lo que ocurre muchas veces es que en las cuchillas, esas hebritas, si no las cortamos muy pequeñitas, se quedan. Entonces, ¿qué queréis quitarla en casa? Pues es fácil, cortamos y ayudándonos de la hoja del cuchillo y el dedo, tiramos, ¿veis? Y estas hebras salen. Digo que esto es opcional porque yo ahora lo que voy a proponer es, si en casa no queréis quitarla, lo que podéis hacer es la cortáis muy pequeñita, como la vamos a cortar nosotros y ya está. Entonces, si en casa dices, mira Enrique, a mí me cuesta mucho trabajo, pues cogéis la penca de apio y cortáis así, muy pequeñita. Y como la estamos picando tanto, pues no vamos a tener ese problema con las hebras. Cortamos así.